buenos días buenas tardes buenas noches cómo han estado el día de hoy les voy a hablar un poquito de la pieza que estoy realizando ahorita vamos nada más en la base así que vamos a tener una suerte de tutorial sobre cómo se hace esto yo tengo la idea de que ya había subido un vídeo respecto a cómo hacer una base cromática pero en atención a la solicitud de la compañera yadira voy a volver a explicarlo un poco a grandes rasgos la pintura en cuestión es un formato mediano es de 1.20 x 1.60 no es un formato tan grande pero ya nos permite tener cierta libertad a la hora de trabajar con las figuras el otro aspecto es que como verán es una imagen de grupo la idea original de la pieza era hacer como un estudio de diferentes actitudes en la pintura después de hacer la primera comenzó a pensar que la buena idea a partir de este punto para trabajar una nueva serie la serie se llama los susurradores yo espero que tenga unas 10 11 piezas cuando concluya y van a ser imágenes de grupo y desnudos con el tema del susurro y de la voz que es el motivo de esta pieza les comentaba que está hecha con una base acromática al ser una base acromática nos va a permitir trabajar muy rápido el inicio de esta obra aunque el problema como se los he comentado es que las bases acromáticas vienen a dar un tono más frío por eso yo suelo utilizar lo que es bases de verdacho o incluso bases de ocre aunque en este caso preferí trabajar un acromático para hacerlo más rápidamente una característica es que para esta pintura utilice lo que se llama flame white hue esto es blanco con tono de blanco de plomo viene en la marca winton es de windsor and newton y es un poquito más caro que el blanco original pero nos va a dar una solidez muy particular en nuestras imágenes que por ahí el blanco de titanio o el blanco de zinc no nos va a proporcionar en cambio el flame white hue es un blanco que se utiliza para bases tradicionalmente esto quiere decir que nos va a dar más solidez y nos va a aportar más cuerpo a nuestras imágenes además de este óleo vamos a utilizar negro de marfil barnizeta tipo alemana trementina o aguarrasbi destilado y pinceles planos de cerda suave pueden ser sintéticos o de pelo animal una vez que tenemos estos materiales hay dos formas de trabajar una base acromática la primera de ellas es hacer una serie de grises en nuestra paleta y empezar a aplicarlos de manera decreciente es decir del más oscuro al más claro la otra es ir combinando directamente sobre nuestro lienzo partiendo de las zonas más oscuras de las zonas de sombra y a partir de ellas agregar blanco para jalar un poco el color en el blanco play white hue tiene la particularidad de que es un color muy pesado es un óleo muy denso esto nos va a permitir tener un control particular sobre los grises que vamos a crear algo que es importante recordar es que el color blanco es más denso en la mayoría de las marcas que cualquier otro color por lo cual podemos extender los demás colores homogeneizando los en el tono más claro dependiendo los elementos que vamos a pintar vamos a utilizar uno u otro pincel en las zonas más amplias vamos a trabajar con los pinceles planos más anchos y en zonas que requieren detalle como son la cara de la nariz la boca los ojos tal vez las manos vamos a utilizar pinceles más finos es importante que pongamos capas delgadas de material en este caso como queremos una pintura un poco más fina a pesar de que la pincelada es muy rápida vamos trabajando con una cantidad mínima de material también para no perder el control recordemos que para hacer detalles como las manos tenemos que encontrar las formas más sólidas por ejemplo los huesos los nudillos los tendones ubicarlas con un color oscuro que puede ser desde el negro directo hasta un gris muy concentrado y distribuir el color con el blanco con nuestro color blanco esto le va a dar un gran realismo y nos va a facilitar hacer los pequeños escorzos que van a dar tridimensionalidad a estos elementos esta es la forma en que se trabaja este tipo de base acromática como verán es un proceso muy sencillo no tiene mayores complicaciones y es muy rápido otra cosa importante es que posterior a esto vamos a aplicar una capa de vermellón que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo del proceso de esta pieza pero tenemos que esperar a que esté completamente seca si aplicamos una veladura general cuando todavía esté un poco fresca corremos el riesgo de arruinar el trabajo que ya habíamos hecho con anterioridad por lo que hay que ser un poco pacientes se va a secar entre dos y tres días otro elemento que yo quería trabajar con esta pieza era la ausencia de modelos profesionales y en este caso he optado por trabajar con una improvisación tanto de mi parte como de los compañeros que estaban modelando unos elementos particulares son las diferencias de edades y de complexiones de los diferentes personajes de la pieza por ejemplo este compañero es muy joven todavía tiene los rasgos muy finos más o menos igual que este pero ambos tienen rasgos étnicos distintos el compañero por otra parte que tiene la particularidad de tener un rocho con algunas cicatrices nos va a dar una actitud muy fuerte en el soporte además de que este este personaje va a estar tatuado sólo que los tatuajes los voy a integrar posteriormente no los hago desde la base sino que busco que se integren en una segunda capa en el caso de las compañeras también vamos a ver que hay una diferencia de complexiones una diferencia de estaturas que también va a requerir un trabajo particular para demostrar por ejemplo la fuerza con la que le está sujetando y la pasividad con la que este personaje está extendiendo la mano otros detalles interesantes a trabajar aquí en la base son los de la tela las telas suelen ser muy complicadas de pintar lo que se llama un drapeado pero una opción que ustedes pueden trabajar es ubicar donde hay un punto de tensión o donde hay un punto de presión en la tela que nos van a permitir hacer drapeados más convincentes este fue un poquito complicado porque la camisa o la chamarra que llevaba la compañera es cuadriculada y yo quería preservar ese detalle porque hacerlo de este modo desde el comienzo para que en las capas siguientes podamos prescindir de volver a trabajar esta pieza y ya sólo vemos algunas veladuras de control pero ya podamos desentendernos de esta parte tan engorrosa otra cosa es que hay que recordar que cuando estamos trabajando telas negras las zonas de luz no se van a hacer con elementos blancos sino con un gris un tono más bajo que el negro más dominante como podemos ver en estas áreas esto también va a llevarse algunas veladuras posteriormente aunque ya en este punto se tiene una sensación de la tela un tanto corrugada las sombras que proyectan también van a ser distintas dependiendo si está sobre otra tela o sobre la piel estas sombras van a variar pero esto se va a notar particularmente ya que hayamos terminado el coloreado que es el siguiente paso otra cosa que tampoco trabaja mucho de hecho en esta capa hago pinceladas muy vastas pero otra cosa que me gusta dejar muy insinuado es el cabello no doy detalles hasta el final de la pieza porque siento que hacerlo de este modo tan descuidado lo hace ver un poco más original de hecho la base no está muy cuidada porque aún voy a dar unas dos tres capas más para detalles y para colores por lo que trabajo con una pincelada muy vasta muy rápida pero que ya va a servir de soporte para el posterior uso del óleo de color esto lo voy a trabajar con una paleta tradicional una paleta de ocres porque también la intención es recuperar un poco esta sensación de pintura barroca si bien la temática no es una temática religiosa ni una temática mitológica ni intenta hacerlo como les comentaba para mí es en este punto poquito más importante hacer un recorrido sobre las diferentes expresiones de los personajes en la pieza esta es la primera parte de la pieza los susurradores espero que les haya parecido interesante que les sea útil les recuerdo que si quieren acabados un poco más cálidos pueden trabajar sobre una incrimatura de color rojizo o pueden trabajar con un verdacho ya sea tradicional o falso vamos a subir un poco de esto posteriormente voy a estar subiendo otro tutorial de un desnudo y cómo hacer una base de acrílico para que la puedan estudiar también y también estoy preparando el vídeo de preguntas y respuestas si ustedes tienen alguna pregunta ya sea sobre pintura o sobre otra cosa también la pueden poner yo calculo que lo estaré subiendo a youtube en la semana entrante así que todavía en un ratito pues creo que sería todo por el momento espero que les haya gustado si tienen alguna duda recuerden me pueden dejar los comentarios aquí abajo en el instagram o en facebook el twitter casi no lo reviso la verdad pero en instagram y en facebook estoy muy activo si quieren seguirme por ahí voy a dejar las direcciones por este lado soy el maestro francisco soviano gracias por ver este vídeo les mando un saludo que tengan suerte en sus pinturas y nos vemos muy pronto hasta luego un saludo